Bueno el mensaje del video está completamente bien ya que se intenta mostrar un poco de la realidad en nuestro mundo, donde mucha gente es asesinada por su pareja de maneras aberrantes y muchas veces estos casos terminan en injusticias esto pasa tanto en hombres como mujeres, el problema son los comentarios donde ves a vatos que no han tocado una mujer diferente a su mamá y que ni sus calzones se saben lavar y lo peor es que se creen y si andan minimizando el caso de los hombres lo cual me parece una falta de respeto ya que esta sociedad de mierda ha minimizado en su máximo esplendor los abusos por parte de mujeres a hombres ya que si un hombre lo llega a contar vendrá puro vato pendejo a decirle que seguro lo disfruto o andar haciendo chistes y burlas de mal gusto, lo que me dan rabia de estos casos es que muchas en el caso del hombre la mujer quedara impune y si se defiende será un maltratador y si la mujer lo mata su cadena será muy corta y hasta en algunos casos nula